Se vienen haciendo las cosas bien. Estos resultados no son de una temporada ni dos meses anteriores. O sea, vienen ya surgiendo hace tres años desde que estoy preparándome a conciencia y bueno, con mucho profesionalismo. Y bueno, ojalá que la gente siga confiando en mí para poder estar sobre una bicicleta, que es lo más difícil, tener el apoyo para seguir soñando y logrando cada objetivo como lo venimos haciendo. La verdad que no le he errado ninguna. A toda prueba que quise llegar bien, lo logré. Y bueno, estoy muy feliz por eso, por esos resultados. Y nada, siempre disfrutando del momento y con la familia, que es el pilar fundamental de todo esto, que siempre me apoya mi mujer, mis hijos. Nada, en general, esto es gracias a ellos. ¿Cuántas cosas han pasado en esta vuela? Sí, la verdad que viviéndolo, o sea, lo que yo viví es bastante complicado. O sea, bueno, ganar la etapa, quedar líder, después perder el liderato, también un poco sabiendo que teníamos que hacer eso. Pasé a estar a los 10, a los 9 en la general. Luego supimos manejar la carrera, bueno, llegar hasta la crono, recuperar la malla. No se pudo recuperar con gran diferencia, que bueno, ahí fue un poco lo que nos complicó. Quedamos muy cerca de todos los rivales. Y nada, si hubiese quedado dos segundos atrás del líder, o sea, yo segundo atrás del líder, hubiese sido otra la carrera. Esto se maneja así. Y bueno, feliz que nosotros hicimos todo lo posible para ganar la carrera. Y nada, estar conforme con eso y a seguir haciendo las cosas bien para ver si en alguna oportunidad se nos da ganar una ruta o una vuelta. A buscar la última etapa, obviamente, y llegar primero y dejar bien en alto los colores, ¿no? Bueno, sí, sería algo lindo, ¿no? Muy pocos ciclistas a lo largo de la historia han ganado 5 etapas en una edición. Así que nada, estaría bueno lograr eso al menos para que quede otro recuerdo más para contarle a las futuras generaciones y a toda la familia.